Hola a todos ¿Qué su nombre? ¿Cómo? ¿Qué su nombre? Guaynei María Guaynei Guaynei María para que vean que no soy chiche, estoy aprendiendo el inglés jeje, ya me están quedando ajá, decime y después Mi nombre es María Guaynei Ismaría Guaynei Ismaría jeje, ya estoy aprendiendo no soy chiche